Cántame, indigo errante, Cántame, canto de tu niñez, Yo que en un godo patria volverás a ver. Ya que nunca tu patria volverás a ver. Hungría de mis amores, Patria querida, En haz de luz tus canciones, Mi triste vino, Vida de inquieto y eterno andar, Que ganas solo, Con tu canatar, Con tu vogabundo, Tus miserias por el mundo, Que tu canción quizás, El viento llevará, Hacia la aldea donde mi amor está. . Oh, 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 oh Es culminar siempre errante Mi triste signo Sin encontrar un descanso En mi camino Debe perdida Nunca de ajar Unido amable Donde cantar A la tabagamundo Tus miserias por el mundo Que tu canción quizás El viento llevará Hacia la aldea Donde tu amor está Donde tu amor Estar Estar Donde tu amor está Donde tu amor está Donde tu amor está